saludos bueno habíamos quedado en explicando el término o la deidad bochica y habíamos concluido que es veo chica que o sea que es el bs será jesus era la voz que tenían para denominar a jesus que trajeron este bochica y bachue trajeron el maíz que denominaron los chichas como haba o avi o del b trajeron la papa o tenían la baba y la renombraron como yo muy o yo muy que se redonda de maría también la alma a las mantas las llamaban boy qué frutos la guayaba la posible etimología es goiaba o es el fruto elevado el fruto del cielo tenían como árbol sagrado el guayacán cuya posible etimología es goi y acán o del lugar elevado o de dios y el guayacán acá también se conoce en colombia se conoce como cañaguate y vemos que la etimología de cañaguate sería can y aguate o del lugar camino a la entrada de lo alto o a la entrada del cielo y vemos que ambas etimologías tanto la de guayacán como la de cañaguate nos llevan este más o menos al mismo significado y es que este árbol vino del del cielo no no era de de un y también el árbol que lo tienen como sagrado creo que es muy representativo de venezuela que es el tamarindo que es tamar hindú obra de nuestra maría y también se conoce con el nombre de samán o semana que es obra de maría continuamos con otra deidad tenían los chichas como deidad a la luna y a ésta le daban varios nombres no según los cronistas tenía varias denominaciones una era chía a otra chuve caigaya y huitaca todas estas posiciones se utilizaban para denominar a la luna según los cronistas entonces comenzamos con las etimologías comenzamos con latino la etimología de de todo no de yube caigaya y de huitica tenemos que yube caig lo pusimos como yube caig y junto con con guaya con guaya sería yube caig guaya o del puerto elevado de iube y huitica la etimología sería guiitica o coitica que si lo miramos desde eliazar sería disciplina o azote de dios y en voz chipcha propiamente dicho ellos tenían el término guitica como azotar de donde vino la voz de donde yo creo que viene la voz juete o guiti 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 guete guiti guete que se usa en colombia costa rica perú ecuador venezuela y puerto rico para el látigo o para el látigo o azotar entonces vemos que más que nombres de distintas deidades realmente estas voces hacían parte de una descripción del evento del golpe en otros lugares llamaron golpe y ellos llamaban guitica el azote y más específicamente guitica la disciplina o el azote de dios todopoderoso entonces tenemos que todos juntos yube caigaya guitica se puede la posible etimología sería yube caig guaya guitica que sería del puerto elevado de iube de donde vino y lo que vino a ser disciplina o azote de dios o castigo de dios y el término chía sería como ya mencionamos tiene que ver con todo lo húmedo y hoy es el nombre de una población en cundinamarca que se fundó en honor a la luna entonces chía sería trajo el agua o sea con la luna llegó el agua o sea quiere decir llegó la humedad llegó el diluvio y aquí dice una pequeña una etimología de cundinamarca no la tengo como cundinamarac o lugar de nuestras marías voces que aún continúan teniendo algo de este tema del golpe y de huidica en el cesar un departamento acá de colombia de la costa está tamalameque una población que se llama tamalameque o que los cronistas también mencionan como tamalahuataca que ellos dicen que era el nombre de un cacique y la etimología de tamalahuataca sería tamale huidica de la tierra de la madre disciplina de dios o sea que el cacique o la tierra o el pueblo era en mención a ese hecho el hecho del golpe o del huidica y la de tamalameque sería tamalameca o caída de la tierra caída de la tierra de la madre o sea la luna caída del cielo y también la población de turmeque en boyacá cuya etimología tenemos como tormeca o cayó el círculo girando el turmeque hoy es la cuna o el lugar de nacimiento del deporte nacional de colombia que es el tejo que a mi parecer es una alusión al hecho del golpe o al huidica ahora vamos a ver unas representaciones gráficas del hecho del golpe o sea del huidica acá en Colombia tenemos el petroglifo de la piedra de esa huella que vemos observamos el motor y aquí se ve el kanji el kanji de la luna el motor o el meteorito tenemos también este petroglifo de la piedra de Aipe donde hay una representación clara de las cuatro fases de la luna luna nueva cuarto creciente luna llena y cuarto menguante esta es la piedra grabada de Gamesa y en ella podemos ver también la llegada del motor y los seres que se encontraban en Univer en ese momento los sapos los veres y animañas de innumerables patas innumerables patas y largas colas que son los distintos dinosaurios aquí tenemos también alusiones en el petroglifo de la piedra de Anacuta vemos el motor y las espirales que representan al cielo seguimos con Chichacún y Chichacún tiene que ver con la leyenda también con el tema del golpe nos dicen los cronistas sobre Chichacún indignado Chichacún a causa de los excesos de los habitantes de la planicia de Bogotá resolvió castigarlos anegando sus tierras y al efecto lanzó sobre la llanura los ríos Tibío y Sofó afluentes del Funza variándoles el curso y que la transformaron en un vasto lago refugiados los chichas en las alturas y en vísperas de perecer de hambre le dirigieron sus ruegos a Bochica al cual apareció una tarde en lo alto de un arcoiris les ofreció remediar sus males y arrojando la vara de oro que tenía en sus manos abrió abrió la brecha para dar salida a las aguas por el salto del Tequendama dejando la llanura en junta y más fértil que antes de la inundación Chichacún fue castigado obligándole a cargar el mundo que antes represaba sobre fuertes maderos de Guayacán lo que no ha dejado de tener sus inconvenientes y como dice Acosta que es el colonista antes desde entonces suele haber grandes terremotos que explican los chichas diciendo que provienen de que cansado Chichacún traslada la carga de un hombro a otro según mayor o menor cuidado según mayor o menor cuidado con lo que verifica los valientes los vaivenes son más o menos fuertes entonces tenemos Chichacún la posible etimología de Chichacún sería Chichacúme o el criador de los chichas en este caso como hacen alusión de que fue el que trajo la inundación entendemos que se está refiriendo a Dios Todopoderoso y también hablan que también tenían como deidad a el arco iris que llamaban Kuchavira que es la etimología que le dimos fue Kuchavira o lugar de descanso de Dios B también hablan del Tequendama que es el Tequendama donde queda el salto la cascada del Tequendama o sea que se creó instantáneamente o sea que se creó un momento y es bueno es otra descripción del golpe ¿no? se creó inmediatamente un salto que tiene como más de 100 metros y la posible etimología del Tequendama es Tocandama o abertura al lugar de Adama o al lugar de Adama el lugar de Adama era el Tundama o la ciudad de la Adama que ya hablamos antes bueno seguimos en el siguiente video con Nen Terequeteba Nen Terequeteba quien tiene varios muchos nombres y quien yo considero como alguno de los hijos de Dardano que estuvo por el territorio de los Chichas chao